Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, fresas, uvas, arándano, plátano, uvas. Naranja, naranja, manzana, arándano, fresas, plátano, fresas, uvas, manzana. Naranja, plátano, naranja, uvas, arándano, fresas, manzana. Manzana, uvas, plátano, fresas, naranja, arándano. Manzana, fresas, plátano, arándano, plátano, manzana. Naranja, uvas, naranja, fresas, arándano. Arándano, arándano, arándano. Plátano, plátano, arándano, arándano. Uvas Manzana Naranja Plátano Naranja Manzana Fresas Plátano 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 ¡Suscríbete al canal! Arándano, naranja, manzana, uvas, plátano, fresas, arándano, plátano, naranja. Uvas, fresas, naranja, manzana. Uvas, manzana, arándano, plátano, fresas, naranja, arándano, manzana. Manzana, fresas, plátano, uvas, naranja. Manzana, manzana, manzana. Manzana, naranja, uvas, naranja. Naranja, plátano, arándano, arándano. Arándano, naranja, plátano. Plátano, fresas. Manzana, púrpura. 16, uvas. Azul, 14, arándanos. Verde, 15, manzanas. Amarillo, 17, plátanos. Naranja, 17, naranjas. Rojo, 16, fresas. Rojo, 16, fresas. Do, 15, fresas.